Hoy terminamos la reunión de seguridad que estamos llevando a cabo todos los días de seis a siete de la mañana y ahora estamos con ustedes. Me da mucho gusto informar que ya se constituyó por ley el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como es el compromiso que hicimos, además por convicción se va a atender a todos los mexicanos, se va a respetar a todos y se le va a dar preferencia a los más necesitados, a los más pobres. Y como sabemos, aunque duele hasta decirlo, los más pobres, entre los pobres, son los indígenas de México. Por eso, toda la acción del gobierno va a tener como población preferente a las comunidades y a los pueblos indígenas de todas las culturas de México. El coordinador, director, responsable de este Instituto Nacional de Pueblos Indígenas está aquí conmigo y me da mucho gusto presentarlo, es Adelfo Regino, él va a ser el encargado de esta institución tan importante para la vida pública del país. También ya en el diario oficial aparece el decreto para la creación de la Comisión de la Verdad en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Informo también que ya se nombró a Margarita Ríos Fajar como la directora general del SAT. Esto es muy importante porque tiene que ver con los ingresos del gobierno. No podríamos financiar el desarrollo del país sin contar con los ingresos. Yo estoy seguro que los contribuyentes van a ayudar actuando de manera responsable, pagando sus contribuciones, que no impuestos, porque esas contribuciones se van a manejar con honestidad, se acaba la corrupción. Si había el pretexto, la excusa de que para qué pagar impuestos si los funcionarios se robaban el dinero de los impuestos, por eso eso se terminó, por eso todos a cumplir con nuestra responsabilidad, todos a portarnos bien los ciudadanos y las autoridades. En términos generales, estos son los tres asuntos que quería comentarles el día de hoy y abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, empezamos con la izquierda siempre y con las mujeres, compañera. Hola, buenos días, Shaila Rosagelde. Sin embargo, yo le quiero preguntar, presidente, sobre la cuestión de su seguridad. Ayer vimos que entró una señora haciéndose pasar por reportera para entregarle un documento. Parece ser que la seguridad suya se le puede acercar a cualquier persona muy fácilmente. ¿Qué medidas piensa tomar para reforzar esa seguridad? Si tiene contemplado, bueno, si no va a ser el Estado Mayor Presidencial, alguna otra agrupación para que lo pueda cuidar, presidente. También, aprovechando, le quiero preguntar sobre el tema de los feminicidios. Pues ahorita que usted está hablando del tema de los indígenas, que es muy importante también, pues todos los días asesinan mujeres aquí en el país. ¿Qué plan tiene usted su gobierno para detener los feminicidios que suceden a diario en todo México? Bueno, acerca de la seguridad, ya hemos informado que tenemos una ayudantía. Aquí está el jefe de ayudantes, Daniel Lazar. ¿Pasa? No estaba preparado, pero se los presento. Entonces, él coordina a un grupo de 10 mujeres, 10 hombres que forman parte de la ayudantía del presidente. Son profesionales, abogados, ingenieros, médicos, comunicólogos de todas las profesiones que se hacen cargo de apoyarme. Ellos van a estar siempre junto a mí y también los ciudadanos en general, incluidos los soldados que son pueblo uniformado. Bueno, pues todos me protegen y me cuidan. No quiero perder la relación con los ciudadanos, con el pueblo, no quiero que me cerquen, no quiero que me impidan mantener la comunicación con los ciudadanos. Sé también que hay riesgos, pero estamos actuando de manera responsable, buscando la forma de que haya seguridad, protección, que me cuiden y que al mismo tiempo no me separe de la gente, para que podamos estar así como ahora, porque esto es muy importante, tener esta comunicación. Acerca de todos los crímenes que se cometen, estamos trabajando todos los días, cada vez con más información y estamos tomando decisiones. Por eso, por eso las reuniones de la mañana, queremos garantizar la paz, la tranquilidad de todos los mexicanos, de las mujeres, de los hombres, de todos. Podemos reducir el número de homicidios, desde luego, el número de robos, el número de secuestros, los crímenes en general. A ver, vamos, para que haya equilibrio. Buenos días, Diana Benítez, de Diario 24 Horas. Presidente, preguntarle qué va a pasar con las 70 camionetas blindadas que dejó el Estado Mayor Presidencial. No sé si prevé usarlas para estas giras que va a realizar a los estados que están cercanos a la Ciudad de México, que va a realizar por las tardes. Y por otro lado, preguntarle si ya tiene algún cliente para el avión presidencial y si ya se lo ofreció formalmente al presidente Donald Trump. No, se fue el avión a California para que en un sitio, en un hangar de la Boeing, empiece a presentarse a quienes puedan ser compradores de este avión. Faltan otros aviones y faltan helicópteros para que tengan ustedes una información. Solo del avión se tiene que presupuestar para el año próximo cerca de 500 millones de pesos, porque no se termina de pagar, fue un financiamiento, se ha estado pagando y cada año hay que destinar 500 millones. Por eso se va a vender para dejar de gastar esos 500 millones al año. En el caso del avión, en el caso de los helicópteros son 420 millones de pesos al año. Estoy hablando de aviones, de helicópteros para el traslado de funcionarios, todo eso se termina. Lo de las camionetas blindadas no se van a usar en presidencia, todo eso pasa a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Cuando tengamos información sobre el avión, la vamos a estar dando a conocer si se vende, en cuanto se vende, en qué condiciones va a haber transparencia completa. A mí sí, de verdad, me hubiese gustado que lo comprara un gobierno, pero no hubo respuestas. Entonces, había ofertas de renta, incluso querían rentar helicópteros, aviones y también el hangar presidencial. Pero en los planes que se tienen el propósito es vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros y el hangar utilizarlo para mejorar los servicios en el aeropuerto de la Ciudad de México. Estefano Ochoa, de ADN 40. A mí me gustaría saber, después de esta reunión que ayer tuvo con la Conago, llegaron en un tono muy ríspido algunos gobernadores, después ya hubo otra respuesta. ¿Hubo un exceso en estas facultades que se le habían dado a los delegados para que el día de ayer se llegara al acuerdo de quitarle las facultades de seguridad? Y también saber si ya hubo un consenso parejo sin ninguna negativa de los gobernadores para que Alfonso Durazo haga las designaciones siguientes de los secretarios técnicos. Sí, fue buena la reunión de ayer con los gobernadores. Hubo entendimiento pleno, acuerdo, en temas que tienen que ver con el presupuesto, en temas que tienen que ver con la seguridad. Hubo acuerdo, les diría consenso. Fue una reunión en muy buenos términos con libertad plena, donde se trataron los temas y al final se llegó a un acuerdo de trabajar de manera conjunta. Conjunta, unificados para sacar adelante al país. Fue muy buena reunión, ese es mi balance. Seguramente ellos van a informar sobre los resultados. Presidente, ¿hay una información oficial por parte del gobierno? Gracias. Janet López Ponce de Milenio. Ayer nos quedamos esperando información oficial. Por su parte, lo único que tenemos es información de los gobernadores. Saber si realmente, como ellos lo plantearon, usted aceptó que estos llamados superdelegados no van a tener ninguna facultad en tema de seguridad pública. ¿Y cómo va a comenzar a hacer este nombramiento o selección de secretarios técnicos por parte de Alfonso Durazo para que sean los que se coordinen directamente con los gobernadores? Mire, había malos entendidos, faltaba información. Una vez que se aclaró, se resolvió el problema. Por ejemplo, se pensaba que los coordinadores regionales iban a ser secretarios técnicos. Yo les aclaré que es la Guardia Nacional en proceso de creación la encargada de atender todas las coordinaciones de seguridad pública en el país, eso se los aclaré. Además, existen ya los nombramientos en cada coordinación. Y lo de los secretarios técnicos se decidió que la Secretaría de Seguridad Pública, en efecto Alfonso Durazo, los nombre y que los coordinadores generales, tanto estatales como distritales del gobierno federal participen, porque el tema de seguridad no está desligado de los programas de bienestar. Como ustedes saben, para nosotros lo fundamental es que haya crecimiento económico, que haya empleo, que se atienda a los jóvenes. Entonces, el programa de jóvenes tiene que ver con la seguridad, porque es darle trabajo y estudio a los jóvenes para que no caigan en la tentación de tomar los caminos de las conductas antisociales. Entonces, es complementario, he llegado a decir que para garantizar la paz y la tranquilidad en el país, en términos cuantitativos, el 80 por ciento depende del bienestar. He llegado a decir que para garantizar la paz y la tranquilidad. He llegado a decir que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Entonces, es complementario, son programas integrales, pero fue muy bueno el resultado de la reunión. Vamos para la derecha. Una recomendación respetuosa, respetuosa, que el que pregunta un día, porque si no tiene nada o algo muy importante, muy importante, bueno, por encima de todo está la libertad, hagan lo que quieran, pero una recomendación para que alcance a todos, porque si no, no alcanza a todos, que podamos compartir más. A ver. Urbano Barrera, del diario Evaciones. Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Evaciones. Yo nada más quiero preguntarle si usted contempla un plan de apoyo a los contribuyentes, quitas condonaciones de intereses para que se pongan al corriente con el SAT, con Hacienda y acabar con esa idea de la persecución fiscal, ¿cómo va a operar usted en su gobierno? Gracias. Lo que estamos iniciando, porque fue un compromiso, esto también debe de quedar de manifiesto, es que no van a haber aumentos de impuestos en términos reales, ni impuestos nuevos. Y hay propuestas y todas esas propuestas se han desechado. Los contribuyentes pueden estar seguros de que no va a haber aumentos de impuestos en términos reales, porque ese fue nuestro compromiso, ni impuestos nuevos, que vamos a dar muchas facilidades, pero sobre todo para simplificar trámites. Además, ya está por salir, está ya en el Congreso una ley de confianza ciudadana. Todos los dueños de establecimientos comerciales, de pequeñas empresas, de talleres, ya no van a padecer de supervisión, ya no van a haber inspectores de vía pública. Esto es muy importante. Además, aprovecho para informarlo y que los dueños de restaurantes, de hoteles, de talleres, de tiendas, que ya sepan en todo México que no hay inspección de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Economía, se suspende. Está por aprobarse la ley, pero ya se los voy anticipando. ¿Qué se va a hacer? Se le está dando la confianza al contribuyente. Va a haber un padrón, se van a poder inscribir y bajo protesta de decir verdad van a manifestar que van a cumplir la ley, que van a cumplir con los reglamentos y sólo con esa manifestación va a ser suficiente. Y cuando se tenga ya todo ese padrón de dueños de establecimientos comerciales o de servicios, se van a llevar a cabo un sorteo y en un porcentaje mínimo el que salga en el sorteo va a ser supervisado. Para llevar a cabo esa supervisión nos vamos a hacer acompañar de las cámaras empresariales, cámaras de la industria, cámaras de comercio para llevar a cabo la supervisión. Si mintió, si no cumplió con la ley, con los reglamentos, va a ser supervisado permanentemente. Como es ahora, él ya no va a tener el beneficio de la manifestación de actuar con la verdad. Si se hace la supervisión y se demuestra que cumplió, va a tener un reconocimiento que voy a firmar y se le va a entregar como un buen ciudadano, esto nos va a permitir ir avanzando en la idea de que el contribuyente no es un delincuente en potencia, es un ciudadano responsable. Ese es un primer paso porque queremos así avanzar hacia el pago de las contribuciones, que cada ciudadano actúe con responsabilidad. Entonces, sí estamos explorando varias medidas de esta naturaleza. Buenos días, presidente. Preguntarle dos cosas. Si en la reunión de ayer hubo una petición de los gobernadores para mayor presupuesto para las entidades que representan y, por otro lado, preguntarle cuánto se paga de la renta, no sé si se paga algo de la renta del hangar para que esté exhibido el avión presidencial y se pueda vender. Gracias. Ayer se les informó a los gobernadores que se van a hacer las transferencias de recursos federales de conformidad con la ley y que hay un estimado de incremento de las participaciones federales del orden del 10 por ciento nominal y del 7 por ciento real. O sea, van a recibir más recursos, estados y municipios. Eso se informó el día de ayer. Acerca de cuánto se está pagando de renta por tener el avión en San Francisco no tengo el dato, pero le voy a pedir al secretario de Hacienda que les informe. Gracias, presidente. Buenos días. Eric Martin de Bloomberg News. Quiero reiterar un poco o seguir un poco la pregunta de mi colega sobre su seguridad, porque quiero preguntar si piensa usted que hay un argumento a favor de que tenga seguridad armada y quiero destacar la palabra armada, porque entiendo que habrá la ayudandía y entiendo que usted considera la cercanía con el pueblo mexicano un activo para el presidente, pero usted considera también un activo la seguridad, perdón, la estabilidad del sistema político, porque un presidente además que un particular es un símbolo del estado y representación de la nación. Y usted ha dicho que confía en el pueblo, pero confía también en que los criminales o los posibles amenazas no tienen armas y no estarían tan peligrosas para usted así. Y de otro lado, del regreso del canciller o canciller designado Marcelo Ebrard desde Estados Unidos y este viaje, México va a aceptar el plan de Remain en México, quedarse en México para los migrantes, mientras que esperan que su proceso va o que procesan a su solicitud de refugio en los Estados Unidos. Muchas gracias, presidente. Sí, el tema de la seguridad ya lo expuse, estoy muy consciente de mi responsabilidad como jefe de Estado, como jefe de gobierno y estamos tomando en consideración todos estos elementos y poco a poco vamos a ir informándoles sobre cómo garantizar la seguridad. Yo no siento, no percibo ninguna amenaza, de verdad creo que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, de todas formas debemos de actuar con precaución por el encargo que tenemos, la responsabilidad que tenemos. Ya estamos viendo este asunto, me lo están planteando constantemente familiares, amigos, miembros de la sociedad civil, bueno, ustedes, todos, tanto por el afecto personal como por la responsabilidad, el carácter de Estado que tiene la seguridad del presidente. Eso lo tengo muy presente. Estamos tratando el asunto migratorio, como siempre lo hemos planteado de manera integral, estructural, nos importa mucho el llegar a un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos para impulsar actividades productivas y crear empleos en Centroamérica y en nuestro país. país. Esa es la opción que vemos para atender de fondo el problema migratorio. También Marcelo Ebrard está pendiente de lo relacionado con los migrantes que están en Tijuana y en la frontera del lado mexicano, él muy probablemente les va a informar en estos días. Yo le he dado a él la responsabilidad de atender este asunto y hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos. Ustedes supieron que el lunes el presidente Donald Trump nos envió una felicitación y tenemos comunicación permanente, y es buena la comunicación, son buenas las relaciones. Es muy probable que en estos días nos comuniquemos con el presidente Donald Trump para este asunto en especial, lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio. Gracias, señor presidente. Oiga, sobre este enamoramiento de Margaría Ríos al centro del SAT, se hablaba de que desde la presidencia se había tirado línea para que hermana del gobernador de Tabasco, Rosalinda López, ocupara el cargo, que desde el Congreso se estaba trazando un traje a la medida para que ella llegara al cargo. Con esto se disipan estas dudas, desde la presidencia no se tira línea en el Congreso. Por eso son buenas estas reuniones, porque sirven para informar, aclarar. Ayer, por ejemplo, se aclaró lo de los médicos cubanos que trabajan en Brasil, una declaración del presidente de Brasil. Luego se interpretó de que los médicos de Cuba se trasladaban a México y ya estaba circulando la información y es como se dice en el medio, en el argot, una volada, o sea, ¿cómo se dice? Ah, bueno, pues así. Entonces, por eso es importante aclarar esto. Margarita Ríos Fajar es una abogada muy prestigiada, honesta, es de Nuevo León y siempre fue considerada para este cargo. Rosalinda es extraordinaria como servidora pública, profesional, ella es contadora y va a ayudar también en el SAT, sólo que la directora va a ser Margarita Ríos Fajar. Eso es lo que… Vamos para acá. Ya, y luego tres y terminamos. ¿Yo? Sí, ¿tú? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Héctor Gutiérrez del Perico Reforma. Oiga, los diputados de Morena van a recibir 233 mil pesos a fin de año, esto es porque es un bono de 38 mil pesos de atención ciudadana, además de un aguinaldo de 46 mil pesos al que no se le va a restar el ICR. Esto va un poco en contra del discurso de austeridad que ha promovido el Gobierno de la República encabezado por usted, es más de lo que va a percibir usted a final de año, además de que en el Senado Ricardo Monreal ya dijo que los senadores no van a recibir este regalazo. ¿Qué opina usted de esto? ¿Los diputados de Morena deben rechazar esto? ¿Hace un exhorto a que declinen de este monto que van a recibir en sí los diputados en general? Y otra pregunta. Ayer hubo 50 asesinatos en todo el país. ¿Qué acciones están tomando concretos, más allá de las reuniones, para reducir los altos índices de violencia que prevalecen en toda la República Mexicana? Muchas gracias. Sí. Miren, no tengo la información sobre lo de los diputados. Yo creo que tienen que actuar todos de manera consecuente. No puede haber demagogia que consiste en decir una cosa y hacer otra, hay que hacer consecuentes. Por eso creo que ellos van a actuar con rectitud y con austeridad. Acerca de los asesinatos de ayer, lo cierto es que todavía no contamos con un sistema de información confiable, ayer les comentaba que no existe un sistema de información que nos permita saber cuántos homicidios diarios se cometen en el país. Esta información se puede tener, pero dentro de una semana no se puede tener día con día. Es increíble. Es increíble cómo un problema tan delicado, tan grave como es el problema lamentable de la dificultad de la violencia, no tuviese un seguimiento diario y sólo se manejara como estadista, como estadística, como un dato estadístico. Me dicen usted, por ejemplo, porque la información que se tiene es la de los periódicos, me dice que hubieron 50 homicidios. Yo tengo 70, pero no sólo eso, el reporte que tengo es que hubieron 20 homicidios en Guanajuato, sólo en un estado. Pero no tenemos elementos y nunca vamos a mentir. Entonces, estamos ya creando el sistema de información para poderles decir aquí a ustedes con certeza cómo está la situación de inseguridad, de violencia. Esto yo creo que es un reflejo del problema que se tiene, porque imagínense un gobierno en donde no hay la información exacta al día, pero le añado, hagan una investigación y ustedes son profesionales sobre cuánto se paga en el gobierno, yo me comprometo a darles elementos, cuánto se paga de sistemas de información. Hay muchas empresas que rentan sistemas de información costosísimos, millonarios y esto que es básico no se tiene, porque la verdad se desatendió el problema de la inseguridad. Eso es algo que nos preocupa mucho y que ya estamos resolviendo. Desde luego se están atendiendo los problemas de inseguridad, para eso las coordinaciones. En el caso de Guanajuato, decía referencia, hay una vinculación con el robo de combustibles y pronto les vamos a dar a conocer un plan sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, los dos. Sí. Gracias. Frank Jack Daniel de la agencia Reuters. Buenos días. Dos preguntas pequeñas. ¿El fin del neoliberalismo significa el fin de las rondas en aguas profundas, las rondas subastas de petróleo en aguas profundas? Y dos, siguiendo el tema de inmigración, ¿siguen conversaciones sobre la posibilidad de retorno a territorio de centroamericanos que piden asilo en los Estados Unidos para que se esperan el proceso aquí? Bueno, empiezo por lo segundo. Nosotros vamos a garantizar que se respeten los derechos humanos de los migrantes en nuestro territorio, eso es una garantía. Acerca de cómo resolver el problema de fondo estamos haciendo la propuesta de invertir en proyectos productivos y en creación de empleos. Y no sólo eso, también en visas de trabajo para México y para Estados Unidos. Ese es el planteamiento de fondo. Sobre eso estamos trabajando y pronto les vamos a informar. Lo primero que me preguntaste… Sí, el fin del neoliberalismo significa el fin de las rondas en aguas profundas definitivamente… Es un asunto más que ideológico o político de juicio práctico. Se entregaron los contratos para la extracción de petróleo. Se habló de que iba a llegar inversión extranjera y sólo ha llegado de inversión extranjera el 2 por ciento de la incipiente inversión pública de Pemex en cuatro años. O sea, Pemex en cuatro años de la reforma energética a la fecha ha invertido muy poco, pero sólo el 2 por ciento de todo lo que invirtió Pemex es lo que ha llegado de inversión extranjera a partir de la reforma energética. Otro dato, otro dato, con los contratos no se ha sacado un barril de petróleo. Entonces, no podemos nosotros continuar entregando territorios para la extracción de hidrocarburos si no hay inversión y, lo más importante, si no hay producción. Al mismo tiempo, debe de quedar claro que no se van a cancelar los contratos para que no haya desconfianza. Lo que queremos es que demuestren los que recibieron estos contratos que van a invertir y que van a producir petróleo. ¿Y si hacen eso después? Sí, a partir de resultados vamos a tomar la decisión. El compromiso nuestro es dar una tregua de tres años para que haya resultados. Porque lo que no queremos es que se tengan los títulos de concesión y sólo se utilicen para especular. Lo que queremos es que se produzca petróleo porque necesitamos extraer crudo. Lo cierto es que se nos está cayendo la producción petrolera, vamos a intervenir, Pemex va a manejar ahora más inversión y ya en unos días más vamos a iniciar la perforación de nuevos pozos petroleros y la intervención de pozos que están declinando en producción, pero que se van a reactivar. Yo aprovecho para decirles que en diez días vamos a ir a Campeche, están invitados, porque vamos a iniciar la perforación de una buena batería de pozos petroleros para parar la caída en la producción y empezar a producir más petróleo cruzado. Buenos días, Rodolfo Macías Cabrera, representante del periódico San Antonio Newspaper. Primero, mi respeto, mi felicitación y mi admiración para usted como presidente. Tengo tres preguntas, especialmente por los indígenas. Yo le pido, señor presidente, que no vaya usted a invitar a Rigoberta Menchú, porque su fundación ha cometido muchas violaciones en materia de salud aquí en México con las indígenas mexicanas, como lo acredita y lo demostró el médico Óscar Alberto Medellín de Puebla, y que Enrique Peña Nieto y la Secretaría de Salud hicieron caso omiso en su administración. También le pido que en este momento actúe, porque desde el primero de diciembre una indígena, Graciela Cruz Posadas de Capuluaque, en Tetela de Ocampo, le solicitó a usted, señor presidente, su inmediata intervención, porque quien fue candidato a la presidencia municipal de Tetela por Morena, Micael Sosa, cometió el fraude para despojarla a esta indígena campesina. Está ella llorando, así como ayer mencionó la señora que se pasó, para decirle que tenía diez días en el piso sin comer. Así está Graciela allá con su hija Jennifer, que no tienen recursos porque se desoló en represalias, le quitó el apoyo. No obstante que a Nancy de la Sierra se le ganó un amparo por la misma razón en su administración. Entonces, yo le recomiendo que apoyen verdaderamente a los indígenas y que tome atención de esta petición ciudadana. Hablando de petición de atención ciudadana, quiero decirle que ponga un orden en su oficina. Yo entregué varias peticiones y su representante no se quiso hacer responsable, nadie en su oficina, de acusar de recibido porque no tienen sello y nadie quiso poner su nombre en el documento. Con Peña Nieto yo me ofrecí como voluntario para que la Oficina de Atención Ciudadana sepa usted que hay miles de peticiones. Hay muchos voluntarios que quisieran colaborar en su oficina de atención ciudadana. Tome en cuenta eso. Finalmente, señor presidente, yo le recomiendo que la consulta que va usted a hacer próximamente con el INE incluya que los jueces, magistrados y ministros sean votados por el pueblo, porque hoy la mayoría, como se los dije el 2 de enero del 2015, la corrupción de Moreno Valle y los ministros de la Suprema Corte, la mayoría por corrupción. El pueblo tiene que elegir a sus jueces, señor presidente, y si va a ser la Cuarta Transformación, yo le pregunto si usted incluiría este punto en la consulta ciudadana. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, tomamos en cuenta tu planteamiento sobre todo lo que tiene que ver con lo de la injusticia que se cometió aquí, Adelfo te va a atender ahora mismo. Vámonos con dos. A ver, y una más. Soy Agustín Velasco de UNO TV. Hoy asume Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Usted conoce esta ciudad, la gobernó, la sede del Poder Ejecutivo está en la Ciudad de México y también tiene problemas de delincuencia organizada. Se ha reconocido que la operación de cárteles de la droga en esta capital del país. ¿Cómo va a participar el gobierno federal con el gobierno capitalino para frenar la violencia y la operación de este tipo de cárteles? Si va a haber o se está analizando que también haya una coordinación de seguridad del gobierno federal aquí, por favor. Sí, hay plena coordinación. Hoy vamos a acompañar a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Voy a estar presente, me invitó. Me da mucho gusto porque Claudia Sheinbaum es una mujer con convicciones, es una mujer inteligente, es una mujer honesta y va a ser un buen gobierno. Y en materia de seguridad estamos trabajando en forma coordinada. Les adelanto que los lunes, porque ella tiene que atender todos los días todos los asuntos de la ciudad, pero los lunes la invitamos y va a asistir, va a estar aquí también de seis a siete de la mañana, los lunes, para ponernos de acuerdo sobre los temas de seguridad en la Ciudad de México, nuestra querida capital de la República. México, ya no se puede decir como antes, México Distrito Federal, como decía Chava Flores, pero es la gran ciudad de México. Una más porque… Gracias. Gracias. Bueno… Para tratar de conciliar o tratar de llegar a un acuerdo con el tema de los salarios, que entiendan la nueva realidad de esta administración. Y también preguntarle por otra parte cuándo va a firmar el decreto o el edicto para que Paco Ignacio Taibo quede como encargado de despacho en el fondo de la cultura económica. Bueno, todavía no sé bien cómo va a quedarlo de Paco Ignacio. Desde luego que a mí me gustaría mucho que él se hiciera cargo del fondo de cultura económica, él es un gran escritor, un intelectual de primer orden. Paco Ignacio además tiene una dimensión social, hay intelectuales muy buenos, hay buenos escritores, grandes escritores, pero no todos ayudan, no todos contribuyen en lo social, claro. La literatura, la literatura, la investigación es una contribución social. Pero más allá de eso, Paco Ignacio es uno de los principales promotores de la lectura en México, es un promotor de los libros y ha ayudado muchísimo. Entonces, hubo una expresión, yo también diría desafortunada, él como es un hombre de convicciones, ofreció disculpas y yo creo que él merece ser el coordinador del fondo de cultura económica. Me sentiría yo muy apoyado, respaldado en esta labor. Entonces, eso es lo que puedo comentar. No estoy enterado todavía, no me han informado sobre el procedimiento, pero ese es mi punto de vista. Pero comentaste, lo de los jueces, hay un procedimiento legal, estamos hablando del Poder Judicial. Ahora sí que en la Casa del Carpintero son buenas las sillas. Es el Poder Judicial, ellos saben lo que legalmente corresponde y nosotros vamos a ajustarnos a lo que establece la ley. Ninguna negociación al margen de la ley. Presidente, buenos días, Gabriela Jiménez del Sol de México. Buenos días, Gabriela Jiménez del Sol de México. Presidente, preguntarle cuándo va a tener su primera reunión con el Consejo Asesor Empresarial y también si nos puede aclarar cómo es que se va a realizar el pago de la recompra de los bonos. Porque bueno, se ha especulado que podría realizarse con el presupuesto público y que sería como pagar otro FOBAPROA. Gracias. No, vamos a tener pronto una reunión con los integrantes del Consejo Empresarial, los asesores empresarios que quieren ayudarnos cuando tengamos tiempo en las agendas de ellos y en la nuestra. Seguramente se va a dar este encuentro. Lo otro de los bonos, no hay problema mayor, el presupuesto está garantizado, es decir, no hay déficit, no va a haber deuda, es decir, no vamos a solicitar préstamos para conformar o integrar el presupuesto. Ya tenemos los ingresos estimados para que haya presupuesto y están bien las finanzas públicas, traemos, eso sí, compromisos por servicio de deuda, para pagar, para pagar, pero todo eso se va a garantizar del presupuesto. Alrededor de 800 mil millones para pago de servicio de deuda y también como 800 mil millones de pesos para pensiones y jubilaciones, pero son partidas, les diría, intocables, porque tenemos que mantener equilibrios macroeconómicos y sobre todo garantizarle a la gente sus ahorros. Ahora, con lo de los bonos, algunos pensaban que íbamos a actuar sin escrúpulos morales, pues dijimos en su momento desde antes de la consulta, desde la campaña, que ante cualquier situación se iba a dar garantías a los inversionistas, a los poseedores de los bonos, a los empresarios con contratos y eso es lo que estamos haciendo, estamos cumpliendo con eso. Dijimos que se iban a respaldar esos bonos y lo estamos haciendo. Ayer, ayer me comentaba el secretario de Hacienda de que los que no creyeron eso se deshicieron de sus bonos y los malvendieron, ¿qué les recomiendo? Pues que nos tengan confianza, que nosotros no mentimos, lo que decimos lo cumplimos. Entonces, eso es lo que pasó con el asunto de los bonos y estamos muy bien. También no hay afortunadamente ningún problema de desequilibrio económico o financiero en el gobierno. Nos vemos mañana. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.